Aquí está, este gran éxito, este golazo, este cañonazo para ti Presentamos, la baila oscubia Chumorana Para seguir bailando, para seguir gozando Y gente, te quiero cocido Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Ayer dijiste, te quiero, y no lo vas a olvidar Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Para el ingeniero Harold Fernández Salud Buenas Harold Salud hermanos Ingeniero Harold Fernández Mañana cuando me vaya de mí, tú te acordarás Porque juntitos bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Emilio Gaviria Emilio Gaviria Emilio Gaviria Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Ingeniero Gerardo Delgado Algo yo llevo grabado Algo yo llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡Acelerando! 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 ¡La gente de Caracostillo! ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón por una caricia tuya? Por un poco de tu amor, por una caricia tuya Por un poco de tu amor, por una noche contigo Ya no sé que diera yo Por una noche contigo Ya no sé que diera yo Te tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Te vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríe Si yo sé que así te burlas de mi amor Te tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríe Si yo sé que así te burlas de mi amor De mentiras, de mentiras llenaste mi vida mujer Jesús Pérez Díaz Y no fuiste un amor verdadero, pero en el lodo tendrás que caer Llorando temencia vendrás Y llorarás, llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás La familia Rojo y Omeo Si te vas ¿Por qué no agarras tus maletas Y no vuelvas más? Si te vas ¿Por qué andas dando tantas vueltas? Si te vas, te vas Si te vas ¿Por qué no agarras tus maletas Y no vuelvas más? Si te vas, ¿por qué no agarras tus maletas Si te vas ¿Por qué andas dando tantas vueltas? Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Te van anteando mis recuerdos para siempre Puedes llevarte los salarios y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sean libres desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sean libres desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Los casados Libertad, libertad, libertad Los saco largos Libertad, 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 libertad Pidiendo su libertad a gritos, para todos los hombres obedientes, Mario Vivanco, báilalo. Liberta, liberta, Mario Vivanco, la canción de Mario Vivanco, para dos excelentes personas, grandes amigos.